Oigan, vamos a empezar con Sandra Echeverría, que ya no está, parece ser amando a Leonardo de Lozán. Y es que Sandra Echeverría ha dado las primeras declaraciones de la separación con Leonardo después de 11 años de estar juntos, pues esta relación está terminando, está finalizando, se separan. Y es que durante 11 años fueron una de las parejas que parecía estable, todo parecía. Se casaron en el 2014, sin embargo, fue durante su participación en el podcast Señora Punk, donde la propia Sandra reveló que se encontraba en un momento muy duro de su vida, pues su matrimonio con el rockero llegó a su fin.